Soy lo que soy, no lo que quieren que sea Pero vamos a ser quien soy, o en verdad quiero que me quieran Ya no sé, si quiero dispararme, vuelve a entortarme para no dañarme Ya no quiero sustante, me extrañan a mis padres pero me quiero lanzar Siento que estoy sintiendo, no sé si es mar o bueno Mi amor se está lloviendo, porque si mi lágrimas no se puede Hoy estoy sonriendo y me muero por dentro Nunca me concentro, porque me consume el amor No tengo que decirle el corazón, no soy el mismo allá afuera que en mi habitación Tengo mis papeles que solo con esto yo Estoy sincera, haciendo porque no tengo valor La lluvia en mi cara, eso lo pienso Lo mucho que me cuesta estar despierto Anoche grabé hasta quedarme seco Y es que entiendo por qué pasa esto Camino por la noche en la avenida Esperando que alguno tome y quite la vida O sea, ya más la gente que dejarme vivir Lo que regresa a vivir también es la llancia Mi casa no se siente como un hogar O que me descubre la lluvia y tempestad Mezano, no tengo un vuelo al caminar Solo en la calle, en la oscuridad Soy lo que soy No lo que quieran que sea Pero amo a ser quien soy O en verdad quiero que me quieran Ya no sé Si quiero dispararme O evitar cortarme Para no engañarme Ya no quiero asustarte Extraño a mis padres Pero me quiero largar Quiero encargar y darme castigar Y no te dejaré 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 Ojo Es el rito Es el rito Gracias.